Después de cuatro meses, la situación prácticamente en estos últimos días se está reflejando como muy compleja. Por un lado, son entre varios puntos la caída de la actividad económica de las grandes empresas de la ciudad. Se ha visto reflejada también en términos de recaudación de DREI. Hablamos de grandes empresas como Asindar, Laminado de Industriales y ahora se suman también las suspensiones en los últimos días en la empresa Tenari-Siat de nuestra ciudad. Por otro lado, también la baja del consumo en los distintos comercios locales de la ciudad también afectan en términos de recaudación al DREI. Comprensible esto desde el punto de vista de que ha aumentado el costo de vida de que las familias priorizan sus gastos en los que son los servicios básicos como electricidad, gas y principalmente el tema de los alimentos. Y por último lado, también todo relacionado el tema en términos de coparticipación de los recursos nacionales y provinciales. Al disminuir la actividad económica, la cantidad de ventas, los números de la coparticipación también tienen una caída bastante considerable. Bueno, con el tema de la inflación, también cómo impacta en las arcas municipios. Claro, esto es desde el punto de vista de los gastos. La semana pasada salió el índice del mes de abril del 7%, es un número alto. Si bien está bajando, no deja de ser alto y ya lleva acumulado en el año un 63%. Y bueno, esto repercute también en todos los materiales, insumos y servicios que afronta el municipio. En este sentido, los gastos están muy por arriba, los aumentos de los gastos, los incrementos de los precios de todos estos servicios están muy por arriba también de lo que es el crecimiento de los recursos. Y por ese sentido, digamos, se torna muy complicado cada vez más la situación. Bueno, en ese sentido, ¿los servicios básicos que brindan la municipalidad corren peligro, corren riesgo? En estos momentos, hasta el momento, no corren riesgos porque, bueno, se contrajeron distintas actividades que realiza el municipio en otras áreas y hasta el momento se puede afrontar los distintos servicios básicos municipales como la recolección de residuos, el servicio de chatín, el desmalizado y limpieza de los espacios públicos, que aquí también se encuentra lo que es la fumigación, que al día de hoy también es un precio costoso, un servicio costoso y que por los mosquitos aún se sigue brindando, como también todo lo que es el sistema de mantenimiento de red de agua y servicio global. Y afrontando por ahí algunas de las obras que surgen de momento de urgencia, por el momento la estamos pudiendo afrontar. ¿En el ámbito social cómo se encuentra la ciudad? En el ámbito social cada día es más complicado para la familia, hay un incremento en la demanda en los comedores y merenderos de los distintos barrios de la ciudad, como así también los alumnos de las distintas escuelas que ofrecen el servicio de copa de leche y de alimentos, también hemos tenido la información de que está aumentando esta demanda. Es complejo también en el sentido de que desde Nación no se recibe ayuda alguna, como si se recibía años anteriores, y desde parte del gobierno provincial, si bien se recibe una ayuda, es muy bajo el porcentaje en comparación con el aumento de los precios y con el aumento de esta demanda, aumento de demanda de cantidad de familias que requieren de esta asistencia. No obstante, el municipio, desde acá de la municipalidad, estamos, y más en esta época, potenciando las gestiones ante los distintos organismos para tratar de conseguir estos recursos para que se tenga la asistencia y le den la atención que requieren esta cuestión social, sensible y prioritaria, digamos, como son la alimentación para las personas con muy bajos o nulos recursos económicos. Por último, Mauro, algún mensaje para dejar a toda la comunidad, quizás en modo de reflexión, ante el contexto actual que se vive. No, el contexto actual es complicado, esperemos, digamos, que todo se pueda revertir en cuestión de materia de trabajo, pero, bueno, no obstante, el municipio brinda los servicios y cubrirá, digamos, estas cuestiones que considera primordiales y considera que va a seguir estando presente. Por el tema de los comedores, bueno, Mauro, ¿qué aporte, qué cantidad de aporte reciben desde el gobierno provincial? Desde el gobierno provincial se recibe un aporte que, bueno, como te comentaba, no es suficiente, tanto que el municipio aporta cuatro veces más de lo que se recibe desde la provincia del gobierno, de la provincia de Santa Fe. No obstante, también toda esta situación es compleja para distintas instituciones que por ahí no se las tiene en cuenta, pero sí están presentes colaborando muchas veces en los comedores y merenderos y, bueno, ante esta situación también es complejo toda esta cuestión.